Hola, mi nombre es Sergio Hernández, soy ingeniero industrial y tengo 25 años de trayectoria en el mundo corporativo, fundamentalmente en posiciones gerenciales y ejecutivas, y desde el 2014 me desempeño como coach, como mentor y como gestor de fundación. El año pasado me invitaron a participar en este proyecto llamado People Coach People, y la verdad ha sido una experiencia realmente extraordinaria el poder contactarme con profesionales que están desempeñándose como ejecutivos, como gerentes, como dueños de empresas, y al mismo tiempo formarlos o ayudar a formarlos como coach, en este nuevo concepto de Performance Coach, que definitivamente les recomiendo. Sigan a People Coach People, y los esperamos.